Música Muy contentos de estar cerrando este año con grandes acciones para el municipio de Gómez Farías Dimos inicio a la perforación de un pozo profundo en la localidad de San Nicolás un lugar donde una agencia durante prácticamente todavía nunca habíamos tenido como municipio una fuente de abastecimiento de agua potable se estaba dependiendo de pozos particulares o pozos de la misma comunidad pero como responsabilidad municipal el día de ayer dimos el primer paso a iniciar la perforación de un pozo profundo que pretendemos prácticamente un tema de lo que resta del año en los primeros días del año estar prácticamente poniendo en servicio totalmente equipado y con lo cual pues brindar el servicio de la calidad de agua que merecen los ciudadanos de San Nicolás Este pozo alrededor de los 300 mil pesos es la inversión total que se está realizando se buscaron los mejores precios mejor en cuestión de economía pero también en calidad que pudiera abastecer la necesidad que tenemos de agua potable y pues prácticamente abastecería al 100% de la localidad de San Nicolás alrededor de 180 viviendas es el abastecimiento que daría se completaría el abastecimiento para esa cantidad de viviendas por supuesto con la expectativa de que pueda abastecer futura demanda en este momento estamos en acciones en obra pública en dos vialidades una en San Sebastián en la calle Alberto Franco donde hicimos la sustitución de red de agua potable estamos haciendo el banqueteo en este momento y en los próximos días se culminará haciendo la pavimentación en concreto hidráulico como es de rodamiento y además estamos iniciando la primera etapa de lo que viene siendo la calle Obregón en San Andrés la calle que tuvo primeramente agua en esta localidad alrededor de hace 45 años que se tiene esta red de agua potable y de drenaje y que prácticamente ya es un drenaje colapsado con socavones y que estamos dando arranque en estos días para esta obra ahí se va a hacer la sustitución de la red principal de drenaje la red principal de agua y posteriormente lo que viene siendo la vialidad como banquetas y la vialidad principal que sería el concreto hidráulico pues son recursos municipales provenientes del fondo de infraestructura social más que la cantidad aquí lo importante es la efectividad la eficiencia con la cual se manejan los recursos es decir, increíblemente en este primer año de gestión pues prácticamente si le sumamos lo que es los recursos municipales la recaudación propia más lo que como municipio hemos gestionado a través del gobierno del estado estamos superando en obra pública lo realizado en la decisión pasada durante los tres años y que no es cosa fácil partiendo de un punto donde nuestro presupuesto de ejercicio es menor incluso que el año pasado